Me dice el Salvador, es poco tu poder, hijo débil allá en mí. Toda fuerza y poder, todo debo a Él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré. En la sangre de Jesús, mis pecados lavaré. Todo debo a Él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Alabo a aquel que me salvó al que la muerte derrotó. Alabo a aquel que me salvó al que la muerte derrotó. Alabo a aquel que me salvó al que la muerte derrotó. Alabo a aquel que me salvó al que la muerte derrotó. Cuando ante el trono esté completo ante ti. A los pies de mi Jesús, mis trofeos echaré. Me lavó, todo debo a Él. Me lavó, estoy libre en Él. Todo debo a Él, todo debo a Él. Cristo lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Todo debo a Él, todo debo a Él. Todo debo a Él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó.